26 municipios de Yucatán podrán disfrutar del magno concierto a beneficio de arte y cultura en las tierras del Mayab, que se presentará este 14 de marzo en el Palacio de la Música a las 19 horas, según manifestaron los organizadores. Malek Atala Haddad, director del Palacio de la Música, señaló que será un evento de gran calidad con un artista de gran nivel. Es un artista llamaja, es un joven emprendedor que para mí cumple lo que busco o buscamos en los eventos en el Palacio de la Música. Buscamos que haya calidad, primero que nada, segundo, altruismo y la colaboración de la iniciativa privada con el sector público. Él está adquiriendo el espacio de la sala de conciertos en colaboración también con empresas que lo están apoyando y también está haciendo que este concierto sea beneficio de una causa social para nuestro estado. Entonces, está brindando cultura, está mejorando nuestro estado y bueno, está dando un producto de calidad. Ricardo Tobar, pianista y concertista, ha tenido varias presentaciones y conciertos. Es un artista llamaja. Este concierto también llegará a varios municipios de Yucatán con un instrumento llamado electón. Como artista, soy pianista, concertista, pero también toco este instrumento que se llama electón, con lo cual analizaba la gran posibilidad que tengo de alguna manera de llevar música muy diversa, porque así como tocaré música sinfónica de compositores como Rachmaninoff, Ravel, Piazzolla, también puedo tocar música de películas, de caricaturas y más a futuro quiero poder incursionar sobre música tradicional mexicana. Será un concierto didáctico donde también se ofrecerán talleres de activación física, entre otras actividades, con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.